Gente, yo por aquí otra vez. Muy contenta estoy hoy porque en este momento en el que estoy grabando, que es viernes 9 de junio, les había subido, hace apenas dos horas les subí el video anterior y estaba muy contenta con todos los comentarios que me están dejando. Realmente hoy yo no iba a grabar, no me levanté sintiéndome muy bien, me siento un poco agarivada, el tiempo no está muy bueno, que digamos. Está lloviendo a ratos y pues no me sentía muy bien, me fui para casa de mi abuela, he tenido unas cosas que hacer por ahí en la tienda. Entonces dije, bueno, me animo un poco, estoy un rato allá con mi abuela y ya veremos por la tarde cuando llegue si me encuentro con deseos, si me siento bien, les grabo. Y pues nada más que empecé a ver todos los comentarios de ustedes, la chifa me hizo así y me dijo, sí, vamos a grabar porque ellos solo merecen que hagamos contenido, así que aquí estamos. Hoy hay bastante desastre porque me fui y no hice absolutamente nada, lo único que hice fue extender la cama, no hice más nada. Esta cocina está hecha un caos, ahora les muestro. Hay bastantes cosas que hacer, tengo que, tenía que tender ropa que la ve anoche, no la tendía a la mañana porque realmente ni me sentía bien ni tenía tiempo. Pero el día está bastante malo, ya llovió, parece que va a volver a llover, entonces no sé si tenderla o no. Ya veremos qué hago, según vaya pasando el tiempo. Yo creo que sí, me va a tocar tenderla porque no me queda de otro. Hay que doblar ropa, llevo dos videos creo diciéndoles que tengo que doblar la ropa del cuarto y tengo que doblar la ropa del cuarto y no la acabo de hacer. Por favor, ustedes saben, ya lo tengo que decirles, ¿verdad? Ustedes saben, corazón por qué hay. Tengo que doblar la ropa porque ya se me acumuló bastante y como tengo que doblar la ropa, después se me va a acumular más y va a ser toda una odisea. Sin palabras, me estuvieron dejando ahorita en los comentarios, creo que alguien me dijo que mostrara, creo que fue LML, que mostrara los mangos que por donde ella vivía no tenían tanto sabor. Les voy a mostrar bien los mangos de cerca porque realmente en el video pasado les hice una toma ahí media que rapidilla y no les enseñé bien. Nosotros aquí tenemos una mata de aguacate, tenemos una mata de mango, dos matas de mango. Tenemos una mata de, dice mi mamá que es albaricoque, nosotros la conocíamos por melodón, pero bueno. Hay chirimoya también y otras cositas que hay plantas por ahí, pero bueno, eso de frutas tenemos eso. Los mangos de aquí son bien grandes, igual que los aguacates. ¿Se dan cuenta? Que ellos no me dejan oler. ¿Se dan cuenta? Bueno, los mangos de aquí son bien grandes, así que se los voy a mostrar bien de cerca para que los vean bien y los aprecen bien. Y tienen un sabor increíble y un dulzor sin palabras. Yo agradecida por la vida por tener dos matas de mango aquí en mi casa porque realmente yo soy fan número uno de los mangos. Pues nada, ya les conté lo que teníamos que hacer, voy a dejar de hablar y vamos a ponernos manos a la hora porque son las 2 menos 4 de la tarde. Como es viernes y el tiempo está malo, Amé va a ir a buscar al niño más temprano a la guardería y pues no me quiero atrasar porque después tenemos que ponernos con la comida. Que hoy la tengo un poco adelantada porque tengo el frijolos cocinado, pero tengo que hacer algo más. Que hacer algo más todavía no sé qué hacer. Es complicado aquí caballero, aquí uno tiene que volverse de mago con el tema de la comida, literal. Mago tiene que volverse. Está duro, está duro. Pero bueno, vamos a hacer lo que nos toca, lo que nos corresponde. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno mis amores aprovecho esta parte del video para como ya es costumbre Mandarle saluditos a las personas que se han integrado nuevas a esta familia Y pues bueno empiezo con Madre Madre me hizo una recomendación muy buena de que buscara en Youtube a Fran Suárez Él tiene un canal espectacular con respecto a todo lo que tiene que ver de riñones Me encantó, lo busqué, me senté, lo vi, de hecho lo compartí con mi mamá también Y pues espectacular todos los capítulos que tiene acerca de los riñones, cómo salvar los riñones, cómo no llegar a la diálisis Es increíble todo lo que esta persona comparte y quiero compartirlo con ustedes también Para que si están pasando por un proceso similar al mío Que vayan y busquen información o a modo de interés vayan y busquen información La persona se llama Fran Suárez Asimismo lo pueden buscar en Youtube Ponen Fran Suárez riñones y les va a salir Quiero seguir con Lorena y sus vales Que fue otra de las personitas que me dejó comentarios en el último video Chirondo mi amigo corazón Me dijiste que no te salía anunciado el video Y es por un tema de configuración A ver, yo cuando pongo a subir los videos Generalmente o me acuesto a dormir porque lo subo tarde en la noche O si dejo subiendo el video por la mañana o en la tarde Hay veces en las que no estoy aquí en la casa Y pues se queda subiendo el video solo Y ya lo dejo configurado para que se publique al momento de que termine de subirse Y a lo mejor por eso no te sale con antelación Porque ya cuando tú lo ves es que ya está publicado y ya lo puedes ver Yo lo hago más que nada no solo por esto que te explico De que hay veces que no estoy en la casa Hay veces que me acuesto a dormir No solo lo hago por eso sino porque también aquí la conexión es muy mala Y no me puedo dar el lujo de decir Bueno, lo subo y ya después entonces como que lo pongo público Y así, no, yo no me puedo dar ese lujo Yo tengo Nautahogar, es como se le llama la wifi aquí en Cuba Yo tengo Nautahogar aquí en la casa Y el Nautahogar es bueno, sí Pero no es como una conexión 5G ni nada Lo que están acostumbrados en otros países, no, para nada Se me demora bastante en subir los videos Y también, ¿qué pasa? Que tengo que jugar con el tiempo Porque aquí es pago el internet Es decir, en todo el mundo es pago Pero aquí es bien caro Es extremadamente caro Entonces tengo que jugar con el tiempo también Pues nada, quería que supieras eso, mi vida Voy a seguir con Mayelin Ella me dijo que escuchaba, igual que Chirondo Que hablaba bajito Que si era por un tema del niño No solo es por el niño En la mayoría de las ocasiones no es por el niño Es que yo hablo así Yo hablo bajito Me gusta hablar despacio A veces como que me pongo un poco loquita Y se me trae un poco la lengua Pero no Yo hablo así bajito Los audios O sea, la voz en off También la grabo tarde en la noche Y ahora mismo son las 11 de la noche Cuando estoy grabando esta voz en off Y Pues Lo hago también por un tema de que el niño Esta hora está durmiendo Que no me gusta Tampoco está molestando a los vecinos Ustedes saben que hubo un edificio Y pues nada Hablo bajito Porque hablo así Pero aparte por las circunstancias Y por mi estilo de vida Y por las cosas que hago Tengo que hablar así también Tú también me pediste Creo que hay otro comentario por ahí Que no lo encontré A la hora de hacer esta voz en off Me pediste que descansara un poco Que me estabas viendo trabajar mucho en los videos Todo lo que ustedes ven Que yo hago En los videos Yo lo hago Todos los días Yo todos los días Frío la cocina Yo todos los días Tengo que durar ropa Yo todos los días Tengo que hacer Lo mismo Yo les grabo Parte de las cosas que hago Hay veces que Hago muchísimas más cosas Pero al final Es lo mismo que hago Todos los días Ya estoy acostumbrada Yo llevo viviendo Un año sola Más de un año Llevo viviendo sola Mis padres están en España No van a regresar O sea que yo Estoy aquí sola Mi esposo Trabaja en la construcción Él es albañil Se va bien temprano Regresa sobre las 4 4 y media de la tarde Él es quien trae Alías de la guardería Pero llega muerto De cansado Sí Me ayuda En cuidar al niño En Sacarlo para el patio A jugar Si vienen otros niños A jugar Él también Me apoya con eso Para que pueda adelantar la comida Y todas esas cosas Pero Como tal Las cosas en la casa Las hago yo Yo también le doy su espacio Para que él descanse Él hace mucho Fuerzo físico En el trabajo Demasiado Aquí la construcción No es como en otros países Que es muy sencilla No para nada Aquí es A la antigua A romper paredes Con una mandarria A hacer La mezcla Del cemento Aquí es una locura En fin Para que les voy a explicar Pero nada Yo sé que tengo que descansar Los días que yo no grabo Yo me los tomo de descanso Y simplemente por la noche Me siento a editar O por la tarde Cojo un ratito Y me siento a editar Esas cosas Yo a ustedes No se las grabo Pero Si yo tengo Mis días de descanso Obviamente No te preocupes Por eso corazón Gracias por preocuparte Bueno nada Quiero mandar un saludo especial También a Marbelis Y a Eiffel Que son las personitas Encargadas De haberme traído El paquetico Que vieron en el video anterior Y ellos me estuvieron Dejando un saludito También En el último video Pues nada Mandarle muchísimos besitos A los dos Que los quiero mucho Y muchísimas gracias Por todas las cosas Que hacen por nosotros Quiero mandarle un saludo También a Rachel Que es amiga de mi hermano Estudió con mi hermano Ya hace bastantes años Ya Y llegó al canal No se ni como Vegaste Rachel Dime como Vegaste aquí Llegó aquí al canal Y pues nada Muy contenta De tenerla por acá También Y por último Quiero mandarle un saludito A Usosas Que me dejó Muchos corazoncitos De varios colores Por ahí En un comentario Y pues nada Encantada De tenerte a ti También por aquí Corazón Como si las estuvieran tirando Por cubos Sin palabras Con la llovedera Que se ha formado Aquí De buenas a primeras No voy a poder tender Así que Voy a doblar Las ropas Organizaré un poco La casa Bot la basura O la sacaré Para la de espera Para cuando descante Poder botarla Y Ya veré Que más Hago Porque realmente Lloviendo No es que pueda Hacer mucho La mayoría De las cosas Que hago Las hago Allá afuera Sin palabras ¿Qué cosa hago? Yo me quedo fría Pues nada De hecho Quería comentarle Aprovechar Porque estaban Respondiendo Comentarios ahora Y hay una persona Les voy a decir Ahora No sé si me escuchan Bien Por el río del agua En el sur Hay una persona Madre Nieves Madre Nieves Que me aconseja Para el tema De los riñones Buscar a Fran Suárez Fran Suárez El capítulo Salva Salva tus riñones Lo voy a buscar Cuando termine De doblar la ropa Si no tengo más Nada que hacer Me voy a sentar A ver A Fran Suárez A ver Que tal Que tal Me va con él Ya les contaré ahorita Pero en el momento Vamos a hablar la ropa Porque ya como quiera Que sea Son las 2 y 10 Y me imagino Que en cualquier momento Que escampen A mí me va a llegar Por ahí Que valías Así que Vamos a ver Vamos a ver Por ahí A ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pueden apreciar ahí? Tenía bastante ropa que doblar. Al final la otra que tenía lavada no la pude tender. Ustedes vieron como estaba el tiempo. No pude tender. No pude hacer absolutamente nada. Tuve que hacerlo al otro día. Bueno, además de doblar la ropa, como vieron anteriormente estuve arreglando el tema de las sábanas y el morcito de los medicamentos. Eso me hacía muchísima falta arreglarlo. También estuve recogiendo otras áreas de la casa como fueron la sala. Que siempre se llama un desastre en esa sala porque el día tiene la costumbre para jugar. Él tira todos los cojines de los sofás para el piso y se pone a jugar en el sofá. Entonces me tocaba recoger bien la sala. Estuve barriendo fuera de cámaras también. Y además de eso doblé los pañitos míos de la cocina que los había lavado. Y recogí lo que es el cuarto de liga. Lo que va a ser el cuarto de liga. Lo recogí que habían cosas tiradas por el piso también. Y juega ahí. Y pues necesitaba recoger bien toda la casa. Dejarlo todo listo para cuando él llegara. Quería comentarles que me siento muchísimo mejor de salud. Me he estado sintiendo bastante bien. He tenido mis episodios y mis cosas. Pero últimamente como que me he sentido mucho mejor. Me siento mejor de estado de ánimo. Y ustedes tienen mucho, mucho, mucho que ver con eso. Desde que empezaron a dejarme comentarios lindos. Desde que empezaron a darme sus opiniones. A escribir en general. Me sentí querida. Me sentí como que realmente me están viendo. Que les gustan mis videos. Me sentí muy halagada. Muy vaya. Que me sentí súper bien. Y eso me ha dado muchísima fuerza. Muchísimo ánimo. Para yo poder seguirles haciendo contenido. Por eso yo siempre les digo que déjenme en los comentarios lo que quieran. De dónde me están viendo. Cualquier cosa que hayan visto en el video. Alguna idea de otro video que quieran ver. Cualquier cosa. Lo que ustedes quieran. Siempre déjenme en los comentarios a mí. Hasta el más mínimo emoji. Me pone hiper feliz. Y me da deseos de seguirle haciendo contenido a ustedes. Yo estaba comentando con Amé el otro día. De que anteriormente. Antiguamente. A mí me costaba grabar videos. Me costaba en el sentido. De que se me hacía tedioso. El hecho de tener que hacer un video. Todo lo que conlleva. Porque hacer videos de limpieza. Que es lo que yo hago. Lleva mucho trabajo en sí. Porque como quiera que sea. Estás trabajando en la casa. No solo que lo estás grabando. Estás trabajando en la casa. Y estás haciendo cosas. Después tienes que editar el video. Y aquí en Cuba. Es bastante complicado. El tema de la conexión. Y también se me dificultaba. Tener que subir el video. Y como que era un tema. Gente. Hemos hecho bastante. En apenas unos segundillos. Déjenme sentarme aquí con ustedes. Déjenme sentarme aquí con ustedes. A conversar un poquito. Ahí los acomodo. Hemos hecho bastante. ¿Vieron cómo está esta pared aquí atrás? Es horrible la humedad. Cae en esa pared. Horrible. Hay que. Les he dicho en varias ocasiones. Que tenemos que romper esa pared. Arreglar la tubería. Porque esa es la pared del baño. Arreglar la tubería. Pero bueno. Eso no se ha podido hacer. Ustedes saben que aquí todos. Y ver media caro. Y los materiales están. Sin comentarios. Bueno. Hemos hecho bastante. Como vieron. Pasé. Todas las sábanas que tenía. Para el mueble rojo. Que ustedes saben que está en el cuento estudio. Les había dicho hace rato. Que quería organizar eso ahí. Revisé todos los medicamentos. De los delíacos. De ser vivo o no. Porque unos cuantos que ya. No había forma humana de usar eso. No había forma. Aquí los cubanos. Nos tenemos que adaptar. A tomar medicamentos vencidos. Siempre y cuando no pierda coloración. Siempre y cuando no pierda consistencia. Todas esas cuestiones que ustedes saben. Pero bueno. Ya estaban que no van para más. Y con un niño. Es bien complicado todos esos temas. Pero bueno. Arreglé todo el tema de los medicamentos. Arreglé más el clóset. Me falta por. Arreglar la ropa de Elías. La tengo puesta arriba de la cama. Para guardarla. Pero que me pasa con la ropa de Elías. Elías tiene mucha ropa que ya se le ha quedado. El está creciendo horriblemente. Va a tener un tamañazo increíble. Y. Pues. Tengo que como que organizarle bien su ropa. Ver que le queda. Que no. Que puedo donar. Que puedo vender. Que puedo regalar. Y. Eso es un trabajo que lleva bastante tiempo. Son las tres y cuarto de la tarde. Había escampado un momento. Pero volvió a. O sea. Empezó a beber otra vez. De una manera descomunal. Y. Tengo que estar al tanto. De si. Amé llega con. Con Elías. Pero me imagino que pase por aquí. A buscar la chubascarita de él. Para que no se moje. Tengo que estar al tanto. De que. Amé llegue con Elías. Pues nada. Nos vemos en un rato. Besitos. Miren señores. Estos son los mangos de la mapa. Verán que porte. Están enormes de grande. Bueno. Concluyendo. Agitemos este pelo de locos. Tuvimos que ir a buscar Elías. Con capas puestas. Estaba de oisnando. Y. No nos quedó de otra. No teníamos en. En que ir a buscarlo. Teníamos que ir a la motorina. Obligado. Por ahí. También. Haciendo ejercicio. Me van con el río puesto. Porque el tiempo aquí está. Que es una locura. Una locura. Ahora mismo. Está siendo bastante frialdad. Y yo soy bien friolenta. Tengo hasta los dedos de las manos. Antumacidos. Del frío que tengo. No es tanto el frío como aire. Que hay aire. Se metió prácticamente. Toda la tarde. Llobiendo. Pues. Está bastante. Bastante fresco. Y. Yo tengo frío. Entonces. Por eso. Tengo puesto el. El abrigo. Aparte. Estaba un poco resfriada. Y. No. No quería andar. Así. Como he andado. Con la blusita aquella. Que ni tapaba casi. Entonces. Me. Me puse. El abrigo. Voy a. A terminar de hacer. La comida ahora. Y. Al final. Eh. Me falta por hacer. Eh. Lo de las ropas. La lias. Tengo que hacerlo. No lo he hecho. Ya verán. Al final del video. Si lo hice o no. Es que me toma. No es que me tome. Bastante tiempo. Pero si es algo. Que quiero hacerlo. Bien detallado. Entonces ya veremos. Si lo hago en este video. O si lo hago en el próximo video. Vamos a ver. Pues nada. Creo que por aquí. Voy a dejar. El video de hoy. Me parece. Porque no quiero tampoco. Se me ha. Demasiado largo. Debo ver. Me faltan un millón de cosas. Para hacer. Pero no creo que el video. Se me haga muy largo. Porque. Después se me aburra. Así que. Nada. Creo que. Hasta aquí. Voy a dejar el video de hoy. Estuve un rato. Para contestar. Por los comentarios. Ustedes también. Así que. Pues nada. Besitos. Nos vemos. En un próximo video.